La vez para siempre amor Hoy nos toca compartir la misma luna Y mañana quién sabrá Si hay una separación o habrá fortuna Nadie sabe amor Nadie sabe qué podrá pasar mañana Quiero amarte hoy Quiero abrir todas las puertas de mi alma Te quiero, te quiero Quiero abrir el corazón, la ventana Esto es amor Y es tan grande que no cabe en mis palabras Yo quiero amarte hoy Yo quiero amarte hoy Por si no hay mañana Yo quiero amarte hoy Yo quiero amarte hoy Por si no hay mañana Nadie sabe amor Nadie sabe qué podrá pasar mañana Yo quiero amarte hoy Yo quiero abrir todas las puertas de mi alma Te quiero hoy Yo quiero abrir el corazón, la ventana Yo quiero abrir todas las puertas de mi alma Yo quiero abrir todas las puertas de mi alma Yo quiero amarte hoy No hay mañana Yo quiero abrir todas las puertas de mi alma Yo quiero amarte hoy